Participantes, quedan 35 minutos, señores. Estoy dudando si las dos cebollas blancas con los cuatro ajos y el tomate y la pasta de tomate eran para eso. Ah, usted sí corta cebolla, ¿eh? Sí. Sí sabe con la cebolla. Muy bien. Bien. Mira, esto lo podrías empezar a dorar despacito por ahí. Muy bajo, chiquitito. O bueno, anda abriéndolo, pero, o sea, no tengas cosas sin avanzar. Ok. Voy a ponerle acá un poquito al guacamole. ¿Está bien ahí el tamaño, Rocky? Estás usando una cacerola muy chiquita, creo, ¿no? Te estás complicando. Podrías tener algo que tenga más aria y ganar... Esa, esa, mira. O esta, mira. Esta y te aseguras que no se pega tampoco. Échale un poquito de aceite. Ya, anda dorando esto y en algún momento tienes que ponerle un poco más de pasta de tomate porque no la veo... ¿Te cortaste? No, o sea, un poquito. No. ¿En serio? Un poquito. Es normal que salga esto. Alguien me explica por facha de verdad. Siento que cualquier rato vamos a explotar y está bien que ello explote. Pero mi mamá no puede explotar. El tomate se casé, ¿para qué? Mira, 10 minutos, ¿le estamos dando? El tomate se casé, no se dice se casé. Con casé, con casé. Cuando no se con casé me equivoqué, disculpe. No pasa nada. Tomate con casé. Mira cómo se burla el ojo, ¿no? Ahora se... Ahora se... Él es el chef, él es el chef. Ahora ya... Me encantan los cuchillos. ¿Para qué apriete? Ya como que mi mamá quería preguntarte 20 mil cosas desde que ha llegado... A ver, señora, pregúnteme. Con gusto. ¿Qué más se le ponen? Eso se ve bien. ¿Qué más se le ponen? Sí, a ver. Pero no le hemos echado sal y pimienta. ¿Cómo lo comino? Así se pone. Siempre esas son. Córtalo, la puntita, la puntita. Y lo sacas... No, así. Ten cuidado, hijita. Sirena. Una pregunta. Cuéntame. En el guacamole, el tomate, ¿cómo se corta en cuadraditos? Sí. Sí. ¿Chiquitito, así? Ya. Cortes... Con casé. El corte con casé. Claro, pues, ma, ¿quién no iba a imaginar que ahora yo te estoy enseñando cómo son los cortes? Con casé. Un poquito nomás, ¿ah? Mamá, como siempre, cuando cocinamos, tú cocinas todo y yo simplemente lavo. Y eso estoy haciendo, pues. Mientras la dupla de Cristian Wagner y Susan Wagner continúan descifrando la mejor manera de hacer estos burritos, yo les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto? ¡30 minutos, señores! ¡30 minutos! Vamos, Cristiancito, sí se puede. Si puedes, hazte un tercero para Mirko. Mi sirena está muy tranquila. Sirena o sirena. Jugas ahorita mismo porque de verdad que... Apúrate. Apago la carne. Apaga la carne. Vamos. En el colegio, sirena prefería matemáticas o letras. Letras. No, pero... Mamá, era para que lo escribas. ¿Cuál es el cantante favorito de sirena? Franklin Ruiz. Muy bien. Yo siempre le meto picuela. ¿Qué prefiere sirena? ¿Playa o montaña? Obvio. Muy bien, playa. ¿Playa? A ver qué dice sirena. Películas o series, muéstrale. Sirena dijo películas. No entiendo, ¿qué está pasando? ¿Quién es el mejor amigo de sirena Ortiz? ¿Cómo se llama? El nombre nomás. El nombre. Esto va a salir en el periódico. ¿Conoce? ¡Renzo! Muy desprecio. Cuando compran pollo a la brasa, ¿qué prefiere sirena? ¿Pecho o pierna? Y sirena dijo pecho. No, mentira. Pierna, pierna. ¡Mirrana, ya! ¡Vamos, pelé! ¿Salado o dulce? Y sirena dice dulce. No, mentira. Salado, salado. Muy bien. ¿Su madre? ¿Usted está pensando que soy raíz? ¿Qué pasó? Ay, papá. Mamá, ¿qué está pasando? De verdad. Aguanta un poquito más de sal. Más. A ver tú, con tu manito. Un poquito más de sal. Vamos. Yo te digo, yo te digo. Ya. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Ya. Mientras Josi y María Canelita, ¿cachai? Fría el chorizo. Intentad no encontrar el color adecuado. Yo les cuento que quedan 20 minutos. Está bueno. No le falta. A dos manos, sirenita, porque si no acá se te quema o si no, usted acá, señora Lupe, ¿cómo va la masa? Ya. Pues sí, bolitas de 100 gramos a pesar. Divida y estirarlo con el rodillo. ¿Qué look tiene? ¿Qué look tiene? ¿Así fue? Ya, pero la salsa. Me dijo que se endure, pero bueno. Nelly. Ven, Nelly. Nelly, te quería presentar a mi mamá original, tú eres mi mamá postiza del programa. Yo no soy postiza. Yo no soy postiza. Yo no soy mamá original. Ella me ha adoptado. Está bien, perfecto. Yo me voy a sentir bien corto. Pero cuando se porta mal, también, anda así. Ya. ¿Me da permiso? Claro que sí. ¿Y mi masita? Tu masita está un poco... Le falta harina. Sí, está un poquito aguadita. Ligeramente harina porque esto está muy aguado. No pareces hermana de loco. ¿Qué? Estás tranquilita. ¿Estás muy guapa, eh? No, no por lo guapa. Tú también eres guapo, loco. Sino que tu hermana la veo muy tranquila. Me inspira paz. Parece sí profesora de yoga. Parece, parece. Y tú me inspiras así, tirarme de paracaídas. ¿Qué te parece? Mira. Mira la sazón. Gracioso. Tú tienes sazón. Lo que me preocupa es tu decoración. Bueno, para eso he traído a la diseñadora. Efectivamente. Es mi cantante favorito. Es de cuatro paredes, rutinas, puertas cerradas. Y un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama. Está recontra picante. Me ha sorprendido que Josie se ha ido para desenvolverse aquí en la cocina y que haya aprendido a cocinar. Desde hoy me cocinan, ¿no? Claro. Ya. La masa se me ha cortado, ¿eh? No importa. Le echamos un poquito más de agua. Creo que lo que mal comienza, mal termina. No sé qué hacer. Ya, si le metes más manteca, no creo que sea la solución. O sea, hay que hacerlo de nuevo. Somos un equipo. Somos un equipo. Pues acaso voy a hacer... Vamos a hacer más, ¿ya? ¿Qué hay acá? Desde jueves. Ah, muy bien. ¿Y las tortillas? Las tortillas estamos en esto. Señor Macías. Alguien no va a llegar de ninguna manera. O sea, tenemos que estirar todo el tiempo desde cero para que él pueda llegar. Y los aderezos... Empezamos mal. ¿Dónde están las tortillas? Bueno, no hay burritos y no hay tortillas. Participantes, quedan diez minutos, señores. ¡Diez minutos! ¡Vamos, señores! ¡Dense prisa! Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esta es la prueba. Ya, ahora sí, ahora sí. Yo no voy a comer esto. Esta es la prueba. No, 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 esa era la prueba. Parece una máscara funeraria. Esa era la prueba. Esa es la máscara para ponerse la cara. Con la que los enterrarán si es que siguen presentando así. Huele a quemado horrible. Sí, ojo. Y las tortillas las está haciendo mi mamá. Lo puse junto. Ah, lo mezclaste todo. Sí, lo mezclé todo para que tenga el saborcito. Me parece una buena idea, la verdad. Sí, sí, sí. Este es para el aderezo, que el frijol todavía creo que es falso. Ah, bueno, ojalá llegues. Participantes, quedan cinco minutos, señores. Cinco minutos, solamente cinco minutos. Y realmente no hay una sola tortilla en ni una de las estaciones de nuestros participantes. Susan, el guacamole. El guacamole, hay que hacerlo. La tortilla quedó tan grande, creo que vamos a aplicar planchazo nomás. Carne con frijol. No está viendo frijol. Participantes, quedan tres minutos, señores. 180 segundos. Es el mejor guacamole que vas a comer en tu vida. Huele a algo quemado. ¿Eso debe ser? ¿Se está quemando atrás? No está quemando, está cocinando. Así que sí. Participantes, queda un minuto, señores. Ya está bien, uno. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres... No importa, no importa, no importa. Dos, uno. ¡Manos atrás, señores! ¡Terminamos! ¡Terminamos! Participantes, refuerzos, momento de ir al comedor. ¡Gracias! ochirro